Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Brisa García y hoy ando aquí en las Tierras Valdías, haciendo un trabajo completamente diferente. Hoy ando aquí con Dr. Ian Miller y andamos buscando hojas, fósiles de hojas, así como esta que tengo aquí. Y yo ya tengo varios tiempo aquí buscando y no he encontrado nada, pero Dr. Ian Miller sí ha encontrado varias cosas. Hay que ir a asomarnos lo que está haciendo ahorita en este momento. Llevo cuatro horas buscando hojas fosilizadas y no he encontrado nada. Ya me cansé, llevo como... quién sabe cuántos hoyos he creado, pero ya llevo muchos. ¿Qué creen? Son las cinco de la tarde, ¿verdad? Ya tengo varias horas escarbando, buscando hojas fosilizadas y no he encontrado nada. Y mientras andaba caminando, decidí escarbar un poco aquí en este sitio. Y me encontré una hoja fosilizada por delante y por detrás y quebré algunas, pero fue un accidente. Pero es el día más mejor de mi vida porque ya encontré unas hojas fosilizadas. Y el Dr. Miller va a andar bien feliz porque logré hacer mi trabajo del día. . . . . . . Con mi sabor para ti Hasta que amanezca De México traigo mi cumbia Cumbia de mi tierra La traigo con mi sabor para ti